Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy empezamos por fin con la Liga Master Recuerden que el primer video que subí era solamente para mirar que habían metido Como era el modo de juego, si valía la pena, si no valía la pena Y aparte de eso, ustedes en los comentarios me iban a dejar con quien querían que hiciera esta serie Y aparte de eso, con que equipo Les cuento que muchísimos, pero muchísimos comentarios Como el de Lucas que dice Liga Master con Gimnasia de la Plata, Argentina Que Maradona está dirigiendo ese equipo 150 likes y más abajo había muchos más comentarios así muy apoyados Con que fuéramos con Gimnasia de la Plata Recuerden, la idea es hacer la serie y empezar a subir, ganar de todo Pasar a otros mejores equipos y cosas así Así que no nos vamos a quedar toda la vida acá Vamos a tratar de mejorar el subiendo Me gustaría que en los comentarios me dejaran absolutamente todo lo que quieren Como jugadores, como que quieren, no sé ¿Qué quieren ver en esta Liga Master, por favor? ¿Qué jugadores quieren que traiga? ¿Qué jugadores quieren que venda? La idea es esa parte, porque si yo hago la serie Solo como a mí me dé la gana Pues no la vamos a disfrutar tanto La idea es que ustedes participen bastante Y de cuenta de ustedes Vayamos a mejorar nuestro equipo Y miremos a quién compramos Empezamos con toda papá Se viene el señor Maradona Estamos preparados Estas cinemáticas ya las vimos en el primer video Nos presentan los jugadores No sé Por ustedes estamos acá en este equipo Un abrazo para todos los locos de Argentina Que hay muchos locos que me ven por ahí Y ahí enseñándole y diciéndole a los locos Oh pues parcerito, usted me tiene que rendir O si no se va para afuera, mijo Ah, sí, sí señor, sí señor Muy bien, parce Sinceramente, como les dije desde el primer día Me parece que va a ser un modo de juego bueno Yo la verdad no juego esto hace años menos O sea, nunca lo he subido a YouTube Y yo lo jugaba cuando estaba muy niño, parce Entonces, vamos a ver si empiezo a recordar cositas de eso Porque sinceramente he pasado bastante tiempo Jugando a estos modos de juego Ahí está Debemos establecer el objetivo Que cuando estuvimos con el Real Parce Lo hicimos un poco agresivo Que nos íbamos a ganar las dos vueltas Y todo eso Me gustaría que habláramos de los objetivos Muy bien, muchas gracias Si quieres esperar alguno más la próxima temporada Para el fin de la temporada Tenemos que haber acabado al menos el otro En la posición 8 ¿Qué te parece? No papá Tenemos que ganar esta vuelta, loco O sea, usted como me va a decir que No, 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 no Podemos terminar la liga La... Debíamos centrarnos en ganar la liga, parce La vamos a tirar No importa, vamos a ganar la liga Sé que no será fácil Pero creo que tenemos posibilidades de ganar la liga Todos deben de estar diciendo por dentro Este weón que se metió antes de venir acá ¿Te van a creer o cómo va a ser la vuelta? Esperaba que dijeras eso No será fácil Pero sé que podrás Pondrás todo tu empeño Es que acá vinimos fue a eso A dejar claro quién es el que manda Puedo garantizarte que cuentas con el apoyo absoluto del equipo técnico Nos gustan los retos Ahí está Muy bien, muchas gracias Vamos a darle a omitir ya esta vuelta Porque ya lo hemos vivido en un video anterior Señores, vamos a reventar ese botón de like Si quieren ver más de esto Todo depende de ustedes, men Es solo de ustedes Por mí encantaba de grabarlo Pero si veo que no tiene apoyo Pues no vale la pena botar el tiempo en algo que no quieren ver Pero yo espero que sí, men Felicidades por el nombramiento ¿Qué planes tienes para el equipo? Ok, muchas gracias Vamos a tomar todo con calma, parce Es un gran honor para mí tener esa oportunidad Y quiero dar las gracias a todos los que hagan esto en realidad Mi filosofía se basa en el equilibrio Quiero mantener lo que funciona Y plasmar mis ideas en lo que no ¡Uh! ¡Qué sabio este cabrón! ¿Cómo? Eh, boludo Tengo que empezar así, eh ¡She, boludo! Me encanta mucho como hablan los argentinos, parce ¿Qué estilo de fútbol quiero jugar esta temporada? Eso es sencillo Creo que acá igual Si nos sale de poner espectáculo Acá, papi Solo espectáculo, men Acá vinimos solo a demostrar Quién es el que manda Quién es el mejor Pero dando un buen espectáculo, men Que todo el mundo lo disfrute En fin, bienvenido a la Liga Master Ese es el inicio Bueno, esto ya, ya, ya No nos vamos a poner ahí con bobaditas de leer Algo que ya lo vimos en otras partes Bueno, men Acá tenemos diferentes cosas Ya nos pusimos como meta Por lo menos, por lo menos Llegar Ganar la Liga No va a ser nada fácil Pero bueno, así será la cosa Vamos a dar los mensajes como siempre Estos son los retornos de entrenamiento Ok, muchas gracias ¿Cuánto dinero tendrá este equipo? Más o menos Información del equipo Calendor y el historia de jugadores Estad de jugadores Estad de roles Vamos a avanzar en el tiempo Solo para mirar Con qué nos salen Cuál será nuestro primer partido Recuerden que Vamos a poder jugar Algunos partidos Yo creo que los más importantes Son los que vamos a jugar De resto los vamos a avanzar en el tiempo Y confiar que nuestro equipo Haga algo bueno Que luego no salga Que luego no salga con que Ay, si lo golearon por no jugar Pero esa es la idea La idea es crear un equipo, men Y que rinda Sea que yo esté jugando con ellos O no, men Superliga Argentina La competencia clave de esta temporada El gimnasia La Plata Se propuso para este año Terminar en la mitad superior de la tabla Dogodona será el director técnico Encargado de Bueno, ok Espero que no me pongan bravos ahí Por el nombre de nuestro querido director técnico Negociaciones Este es mi equipo Tenemos 500 mil dólares Es loco Poquito Poquito Muy poquito, men Como les dije No voy a tocar el equipo Voy a leer muchísimo Los comentarios de ustedes Y quiero irlo mejorando poco a poco Con lo que ustedes quieran Obviamente tampoco les voy a decir O les voy a hacer caso a todo lo que digan Porque yo sé que sería imposible Pero primero que todo Por lo menos ya les presento el equipo Recibimos una oferta por Ayala Es de Lanús Están interesados en En fichar al jugador Inmediatamente, baby O sea, se lo quieren llevar así de una No lo sé, men Vamos a darle Avanzar en el tiempo Y vamos a ver Cómo se maneja este equipo Solamente como llegamos Por eso les digo No vamos a vender Nada en este capítulo No vamos a comprar nada Porque la idea es Ver cómo funciona El equipo, parce Y ya de ahí Empezar a ver Dónde están Las fallas pequeñas Y todo eso Se confirma por el Bayern Uuuu Qué rico Pero nosotros O sea, por donde empezamos Yo creo que empezamos bastante bien Pero ¿Cuál es la cosa? Vamos a necesitar de bastante tiempo Para llevar a este man A las grandes ligas Pero esa es la idea, men O sea, no hay nada de gracia En empezar de una En el Real Madrid Como lo hicimos al principio Que como les dije Solamente era para mirar O empezar en el Barça O sea Yo sé que se pueden hacer Muchas cosas buenas Pero parce La idea es Poco a poco Llegar a lo más alto Vamos a saltar el partido Para ver cómo funciona El equipo Yo creo que acá Nos van a meter la pela Oh Le ganamos al Arsenal Al parce Le ganamos 1 a 0 Eso está bien River pasa derecho Talleres de Córdoba Pasa derecho Independiente pasa derecho San Lorenzo Boca Juniors Lanús Racing Esos obviamente Son los equipos más grandes Los que tienen Más posibilidades Llevarse lo que sea Pero yo quiero saber Cuál es el equipo El contra De este equipo Parce Anuncio al mejor jugador De Europa ¿Quién más va a ser? Vamos Vamos Oh Ronaldo Es elegido El mejor jugador De Europa Parce No sé si Yo creo que yo No les mostré Parce Pero en el capítulo anterior Habían elegido A Messi Y mira En esta No me la creo En el grupo de la muerte De la UEFA Champions League Dice por ahí Neymar Ahí tenemos A Cristiano Ronaldo Es un día Inolvidable Oh baby Victoria En la idea de la copa Primer partido De liga Capítulo 1 Ay dona Vamos con toda Mi hermano Queda poco Para primer partido De la temporada Como director técnico Como les dije Esta parte Las voy a omitir Porque Sinceramente Haremos Vamos allá de una Porque esto ya lo vimos En el capítulo anterior Entonces no nos interesa mucho Y la idea Es ir avanzando Por cada capítulo La idea es avanzar bastante Yo sé que algunos van a decir Ya es que los videos Mucho más largos Pero yo soy de los que Grabo digamos Dos horas Y resumo el video En 15 16 minutos Pero siempre está lleno De mucho contenido Para que lo tengan en cuenta Ahí está Siguiente partido Vamos allá Siguiente partido Este es de copa O este es Creo que este es de la liga Si es el primer partido De la liga Oh Mira esto Oh El Benestar Al fin es un rival Difícil Pero eso No es razón Para tenerles miedo Hoy los aficionados Lo harán todo Así que nosotros Tenemos que hacer lo mismo Oh baby Así me gusta Señor Hoy debutamos Delante de nuestra afición Así que tienen que brindarles Un partido Que esté a su altura Tenemos que imponer Nuestro ritmo Oh man Esto sí que me va a gustar Ahí está papá Yo soy un asistente De este man Solamente soy la voz De este dona Y vamos a darle Al Belestar Fiel papá Vamos a empezar así De uno No voy a hacer cambios Wow man No sé Todo lo que me quieran recomendar Ahí en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Absolutamente todo Este es un momento especial Del año En el que todos los equipos Arrancan de igual a igual Atrás quedaron Los grandes momentos Que nos regalaron La temporada pasada Todo lo conseguido Ahora es ya irrelevante Y se escriben Nuevos capítulos De la historia Con miras al objetivo Final de alzarse Con la victoria absoluta Un ambiente inigualable El que se vive hoy Las aficiones Como le dicen Men Señor poeta Buenas palabras Acá del narrador Del comentarista O lo que sea Pero bueno Vamos a darle Con todas señores Vamos a intentar ganar Vamos a llevar esto A la victoria De una Este equipo Tiene que crecer Este equipo Necesita Títulos Este equipo Necesita Que lo conozcan En todo el mundo Bueno ya por lo menos Maradona Está como director técnico Ya con eso Lo pueden conocer Baby Vamos a darle Bueno ya luego Me van a decir Acá en los comentarios Ey Jessica Es que no crea Que es una caca De equipo Este equipo Si es muy reconocido Tranquilos Más de uno De los comentarios Que voy a decir Es solamente Por meterle A esto Un poco de De suspenso O de emoción O de lo que sea Ok Ahí está nuestro equipo Wow Parse Si vieron la tribuna Llena de humo Loco Esto va a estar Bastante bien Vamos con todas Señores Pasecito Para ti No esperen mucho De mi juego Porque yo no soy Muy bueno Que digamos Para pez Pero bueno Vamos a intentarlo Baby Ahí está ¿Quién dijo yo? Pensé que le íbamos A cagar ahí Se viene el pase Sote Alguien que le da Un clave de cabeza Ya empezamos ahí Con una falta De los rivales ¿Qué pasa ahí pues señores? Vamos Uno de cabecita Dámelo Obviamente No lo vamos a tener así Pero Mira este centro Así de fácil Qué fácil Puede hacer Ese gol Espero que así sea Toda la temporada Que podamos ganar De partido En partido Aunque ni siquiera Sé en qué dificultad Vamos Maradona Papito Así es Me alegra Que esté feliz Es en serio Pasó la primera parte Lo único que hicimos Fue el primer gol Y ya O sea Ni me acerqué Me salvó el portero De una Pero Vamos ganando Que es lo que necesitamos Ahí está Primer tiempo Y creo que la hemos sacado bien Nos estamos acercando A puerta Vamos Lo mismo Pregunto yo Uy 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 Ahí está Creo que esta es la buena oportunidad No Este pase tan malo Este man Se está ganando De pronto La salida del equipo Ahí está Pase Pegue Será que de esquina Podemos clavar uno Cabecita La cabeza de Dios Oh Ahí está Pase Uno en larga distancia Oh Uy Pase Donde me hagan gol En el último minuto Estos manes Me arranco Una Han dado Tres minutos Oh Qué buena Acá podemos hacer Nuestro último gol Espero que sí Pase Pase Argentinos Junior Le metió una paliza A patronato Talleres de Córdoba Ganó Por acá Uno cero Bueno Sinceramente Los partidos Estuvieron más bien Ahí pegaditos Estamos De cuartos El Boca Ah bueno Bueno El River Y el Boca Están debajo de nosotros Pero tenemos los mismos puntos Así que cualquiera Se descuide Chao pescado Último día De periodo de transferencia ¿Qué? A lo bien es el último día Y ahora qué hago yo men Si no hicimos nada Ni compramos Ni vendimos Ni nada Capítulo 1 Recibí noticias De que Higgins Pretende comprar A Ramírez Me dieron que necesitan Cuatro No sé qué cosas No lo alcancé a leer Eso No nos deja mucho tiempo Pero esperemos Y veamos Ay parce Va a ser complicado men Yo dejé pasar Los días de Transferencias Y todas esas vueltas Y no mejoramos Para nada El equipo Capítulo 2 Nuestra victoria En el primer partido Desató El entusiasmo Entre la prensa Que sigue al equipo Ese es el objetivo Nos vamos No vamos a aflojar ¿Saben qué men? Para empezar con toda Y no desperdiciar Lo que es Ese momento Para hacer transferencias Y todo eso De jugadores Quiero que me dejen En los comentarios A quién compramos A quién vendemos Y qué hacemos Vamos a mirar Qué nos están ofreciendo Por algunos jugadores Por Ayala Están ofreciendo Pago por transferencia Unos 6 millones Wow Parce Luego tenemos Por acá Coronel Unos 2 millones Se iría para Universidad de Chile Valor del mercado Unos 4 millones Deberíamos sacarle Un poco más Belestarfield Si quieres llevar A este hombre Del Lich No sé cómo se diga Creo que es así Y llamen Eso es lo único Que tenemos Hasta el momento ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo vendemos? Bueno O los vendemos Y compramos A algún jugador ¿O qué? Ahí en los comentarios Me pueden dejar Absolutamente Todo lo que quieran Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no les puse un tren Y si quieren más de esto Parce Hay que apoyar muchísimo Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Suerte El próximo será más largo Y nos vemos en el próximo video